¿Leslie Shaw menosprecia a Mario Hart? ¿No agradeceré a un artista que no es nada? Leslie Shaw se mostró totalmente indignada con el padre de Mario Hart, quien aseguró que la cantante consiguió fama gracias a su hijo. La intérprete de la faldita ningunió el talento de Mario Hart, quien también incursionó en la música urbana sin alcanzar el éxito. Yo cuando voy a Cuba todo el mundo me conoce, entonces no voy a agradecer a un artista que no es nada. No tiene sentido, me causa gracia, pero obviamente si tú me buscas, me encuentras, señaló Leslie Shaw en una entrevista. Corina Riva de Neira y Mario Hart preocupados por la salud de su bebé, nos toca cuidarte mucho. Corina Riva de Neira y Mario Hart se mostraron preocupados por su hijito Mario Jr., incluso contaron que tuvieron que internarlo en una clínica local. Hemos cancelado todos nuestros compromisos por él y para él nos necesita mucho. Mientras papi lo nebuliza, mami aprovecha de estudiar un poco. Por su parte, Mario Hart también compartió un video con su bebé siendo nebulizado. Mi rey, nos toca cuidarte mucho, desconectados, hasta que te recuperes al 100%. Finalmente lo internaron, que lo tengan en observación, aquí es lo mejor, ahora sí se va a recuperar rápido, explicó Corina Riva de Neira. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.